Bueno, la muestra se refiere a la muestra de áreas anuales, que está establecido en el calendario, donde todos los niños muestran los trabajos que han realizado durante el año, o algunos de todas las áreas. De las áreas que precisan, hasta las áreas que trabajan en el año con las docentes. Hay fotografías, hay experiencias corporales, hay música, hay información física, pueden pasar a la jaula y al patio para reflejar el trabajo de la escuela verde durante el año. Marca chicos, cursos. Desde el nivel especial, salvo de 35 de a sexto, todas las docentes de cada sector. Me decían que han trabajado y que han trabajado este día los chicos. Muchos han trabajado. Y la familia también han trabajado, porque se presenta un trabajo donde las familias han colaborado, acompañado en el aprendizaje de los hijos. Y hoy también es especial para usted, porque es el trabajo y se juega. Sí, sé que te lo me dieron. El 31 de octubre, mi función, hace 10 de un mes, en la escuela verde como directora popular. Y tengo 15 años de profesor en la docencia. Elegí retirarme, retirarme de la docencia, de la docencia, de la docencia, de la docencia. Y ahora vivo en la etapa de la vida que llevo muchas días, seguro que estoy lista. ¡Ahora vez! Gracias por ver el video.